Hola, estamos en un nuevo video. Ahí está con un poco de agua. Gente, miren las flores ahí. Están las flores. Hay más flores. Hay millones de flores lilas. Y por dónde camina acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Debe de la ciudad. Uy, el olor tan rico que hay. Bien, bien. Te vean todo. enseguida termino el video gente, miren esto dale culo, levantale la pierna mira, si es fácil, mejor no estoy hablando voy a correr un motorcito gente, vea voy a correr, tengo la boca a mi madre ay mamá, escucho ruido acá, corre hay un ruido acá dale dale y bueno gente, está acá el video de hoy y chau 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 chau